y yo iba a los consejos y adivine que son que ese rector de una universidad el consejo llevan las propuestas todas vicerrector académico vicerrector administrativo vicerrector financiero vicerrector de investigaciones entonces que un consejo yo vicerrector haga el proyecto sí 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 no 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 me gusta lo felicitamos un aplauso para el vicerrector no estoy de acuerdo no no me parece ya dos días de consejo aprobado como el congreso si aprobado ya no tenemos plata me llegaba el vicerrector financiero ya no tenemos plata y yo problema suyo papi porque usted es el vicerrector financiero yo soy el rector fácil adivinen que me generó eso mediocridad nunca antes me había vuelto tan mediocre como cuando fui empleado y lo más increíble dure 10 años primer año 10 por ciento de mediocridad segundo año 20 por ciento de mediocridad tercer año 30 por ciento de mediocridad entre más avanzaba el tiempo más mediocre me volvía más mediocre me volvía porque porque mi relación con la economía era terrible era terrible y eso tiene que ver con lo que hablamos hace ocho días o sea es muy importante lo que enseñemos a los niños y es muy importante la relación que tenemos con la economía por ejemplo qué relación tienen ustedes con la economía la relación que yo tengo con la economía hoy es muy distinta a la relación que aprendí en la educación normal o sea la educación normal no me enseñó ninguna relación inteligente con la economía terminé como rector de una universidad qué pasa si no cambio mi educación termino termino mediocre 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 y no le generó nada al país y no generó nada de felicidad para mi vida y no puedo ayudar a otros porque mi relación con la economía estaba churretísimo y le voy a hablar un poquito de que a qué me refiero de la relación con la economía si nosotros no aprendemos a manejar la economía la economía la economía nos maneja a nosotros es decir al lo ideal sería que le enseñáramos a los niños por ejemplo que ellos tienen que ser ricos que ellos tienen que ser ricos que los niños tienen que ser exitosos o sea exitoso y rico tiene relación sí sí porque es muy raro era alguien exitoso y say pero no tengo plata o sea eso es rarito o sea eso es rarito sí de hecho la madre teresa de calcuta era exitosa tenía plata picha en plata papi lo que pasa es que ella salía así pero era llena de plata papi estaba forrada no de verdad ella 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 porque le donaban papi los príncipes madre tres millones de dólares en nuestro principado hay gracias hijo mío el señor lo proteja ya papi para allá a los tres millones de dólares papi es una forma de obviamente era una era una estrella de hollywood papi era exitosa millonaria éxito y riqueza van de la mano y que les enseñaríamos a nuestros niños a ser exitoso va a ser fracasado a ser exitoso o sea que éxito y riqueza van de la mano entonces qué pasaría si nos hubieran enseñado a nosotros que desde los primeros actos que empecemos desde que estamos en la escuela y vendemos las mentas sea para ganar dinero para invertir para crear un capital para montar un activo para cuando pasen cinco años tengamos un flujo de efectivo que no aceptemos ningún puesto y que paguemos impuestos y que no nos importe si arman una reforma tributaria no importa que la pongan yo la pago el problema de eso es no tener plata el problema de eso es que somos muy pobres